Por lo que informa que un hombre que era miembro de una peligrosa banda de asaltantes a la que se les atribuyen múltiples hechos delictivos que incluyen robos, asaltos, homicidios, heridas de bala a varias personas murió al enfrentar a la policía que lo perseguía para apresarlo y someterlo a la justicia en un hecho ocurrido en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Se trata de Carlos Daniel Núñez Montero, alias Caquito, quien falleció tras enfrentar a los miembros de la institución ocupándole una pistola con un cargador. Núñez Montero, alias Caquito, entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre acumuló cuatro denuncias por asalto a mano armada y agresión física, despojando de dinero en efectivo, prendas y documentos personales a sus víctimas. Además, era buscado por su presunta participación en el homicidio de un joven de 23 años, el pasado 15 de agosto. Cinco días después, hirió a otro joven de 18 años en Los Guaricanos. También por causar herida de bala a un taxista cuando disparó varias veces contra una patrulla policial que lo mandó a detener el pasado 16 de septiembre. De igual manera, participó en el intento de asalto en el que fueron víctimas un hombre y su hija de 10 años, quienes se resultaron heridos de bala en su residencia el 2 de septiembre.